¿Cuándo crees tú que se descubrieron el efecto invernadero y el calentamiento global? El efecto invernadero fue demostrado científicamente por primera vez en 1856, o sea, hace más de 150 años, por la científica americana Eunice Newton Foote. Foote demostró que el dióxido de carbono actúa reteniendo el calor, e hipotetizó que las emisiones generadas por los humanos podrían aumentar la temperatura del planeta. Luego, otros científicos continuaron profundizando en nuestro entendimiento del efecto invernadero y su efecto en la atmósfera. Algunos de los más destacados son el matemático francés Joseph Fourier, el físico irlandés John Tyndall, el físico francés Claude Pouillet, y el científico sueco y premio Nobel de química Svante Arrhenius, entre muchos otros hombres y mujeres por más de un siglo. Y ojo que este conocimiento no estaba restringido al mundo científico. Este artículo de un periódico de 1912 ya habla del calentamiento global causado por la quema de combustibles. ¡Gracias! ¡Gracias!